La princesa está triste. ¿Qué tendrá la princesa? Los suspiros escapan de su boca de fresa. ¿Qué ha perdido la risa? ¿Qué ha perdido el color? La princesa está pálida en su silla de oro. Está muy anteclada de su clave sonoro. Y en un vaso, olvidada, se desmaya una flor. ¿Qué ha perdido la princesa? ¿ımı conmar Samantha? ¡Aquí esto no va perché no va a perder la cara! Sigle con 100 volte, se desㅋ